Las primeras señales de demencia que jamás debes ignorar. La demencia es el término común usado para referirse a la reducción progresiva de las funciones cerebrales como la cognición, la memoria y la coordinación motora. Esta afección se conoce también como enfermedades neurodegenerativas o condiciones neurológicas. Por lo general, la demencia neurológica es irreversible. Dentro de esta categoría se encuentran la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, demencia con cuerpos de Levy y demencia frontotemporal. Otros tipos de afecciones que se asocian a la demencia pero que pueden revertirse con el tiempo son aquellas que se producen por cambios no neurológicos en el organismo que inciden sobre la función cerebral, como los problemas metabólicos y endócrinos, las infecciones y trastornos inmunitarios, la desnutrición, el envenenamiento, reacciones adversas a medicamentos, tumores cerebrales, anoxia, entre otros. Las personas con demencia comienzan a presentar síntomas tempranos que suelen pasar desapercibidos. Estos síntomas son causados por alteraciones o daños en las células neuronales, lo que incide en la función cerebral. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 55 millones de personas en el mundo viven con demencia. ¿Cómo saber si estás en riesgo? ¿Cuáles son las señales tempranas? ¿Qué hacer para prevenir su desarrollo o progresión? Quédate hasta el final y conoce cómo identificar las primeras señales de demencia. Señal 1. Cambios en la forma de caminar. La posición encorvada de la espalda, el arrastrar los pies, la marcha lenta y la pérdida del equilibrio, son señales que indican un problema de motricidad y equilibrio. Esto es una señal típica de Alzheimer que puede presentarse antes de comenzar a olvidar las cosas y avanza con rapidez. Este síntoma ocurre porque la demencia afecta la capacidad del cerebro para asociar el espacio físico con la posición corporal, lo que altera el equilibrio y lleva a la persona a modificar su marcha. Un cambio que es más notorio cuando la persona camina por una zona con curvas y no en línea recta, ya que se requiere de una mayor coordinación motora para lograrlo. El camino curvo no necesariamente es una vía con curvas, basta con tener que girar en una esquina de la casa o bordear una mesa en la sala para que este cambio en la marcha se haga evidente. Sumado a esto, la demencia también causa una reducción de la actividad física, lo que lleva a debilidad muscular. Esto hace aún más fácil coordinar el movimiento durante la marcha en curva. Señal 2. Debilidad en el agarre de la mano. Otro síntoma temprano de demencia es tener debilidad en el agarre de la mano. Ese tipo de agarre que permite abrir frascos, cargar bolsas o cepillarse los dientes. Cosas tan básicas como que se caigan objetos continuamente de las manos, no poder sujetar con fuerza un teléfono o tener debilidad para abrir un frasco. Son señales muy tempranas de demencia, según un estudio publicado en Hama Network Open. En el estudio se hizo un seguimiento de 190.000 personas de ambos sexos, con una edad promedio de 56 años y sin diagnóstico de demencia. El seguimiento se hizo por 10 años. Las personas hicieron pruebas de agarre y fuerza con las manos al inicio del estudio, así como pruebas de imágenes cerebrales. 10 años después, quienes habían tenido debilidad en el agarre manual presentaron problemas del pensamiento y la memoria, demencia vascular y diagnóstico de demencia. Señal 3. Dificultad para encontrar las palabras correctas. Otra señal común y temprana es tener dificultad para encontrar las palabras correctas y sostener una conversación fluida. Esto puede notarse como cambios en la memoria, ya que la persona tarda más en dar con la palabra que busca o en el uso de sinónimos. También es habitual que la persona utilice otros términos para sustituir la palabra que no se logra recordar, incluso usando términos que no se relacionan entre sí. En algunos casos, la búsqueda de palabras puede generar frases incompletas o que la persona desista de continuar la comunicación. En estos cambios, al principio pueden parecer insignificantes, pero es necesario prestar atención a su frecuencia y buscar ayuda. Señal 4. No poder seguir la trama de una película. Perderse en el seguimiento de la trama de una película es señal temprana de demencia. Esto implica una falla en la concentración y en la memoria a corto plazo. Olvidar quién es el protagonista, de qué trata la película o seguir la secuencia de la historia, puede ser muy frustrante. Si esto ocurre y la persona ve la película acompañada, es más fácil detectarlo porque hará preguntas sobre la película que podrían llamar la atención del otro. ¿Cómo? ¿Qué estamos viendo? ¿Quién es ese personaje? ¿De qué trata esta película? Cosas que pueden alertar sobre fallas en la función cognitiva y de memoria. Si no se presenta atención a estos detalles, podría parecer un mero descuido o una falta de atención casual. Pero si se repite con otras películas o incluso al leer un libro, es momento de tomar previsiones. Señal 5. Pérdida de interés en realizar actividades. La pérdida de interés en actividades que antes a la persona le gustaban mucho realizar puede confundirse con depresión y ser una señal de ésta, pero al mismo tiempo puede revelar demencia. Estas conductas se consideran conductas apáticas y se presentan en el 90% de los casos de demencia. Se manifiestan como una apatía o desinterés por realizar actividades que antes resultaban satisfactorias, evitar las salidas sociales e incluso perder el interés por el aseo personal. Señal 6. Pérdida de memoria. La pérdida de memoria es la señal más común de demencia. Puede iniciar desde muy temprano y empeorar con el paso del tiempo. Las formas en que la pérdida de memoria se manifiestan son muy variadas, pero pueden ser Olvidar dónde se colocan objetos, aun cuando siempre han estado en el mismo lugar. Incapacidad para grabar recuerdos nuevos, lo que hace que la persona olvide conversaciones, eventos, etc. Retardo en la recuperación de información, como lentitud al evocar recuerdos o al buscar la palabra para un objeto. Incapacidad de recuperar información. La persona puede generar recuerdos nuevos, pero no recupera experiencias previas. Otros síntomas de la pérdida de memoria son Olvidar rostros y nombres de personas conocidas. Perderse en entornos familiares. No memorizar la toma de medicamentos. Tener dificultad para comunicarse. Olvidar completar tareas ya iniciadas, como apagar la estufa luego de cocinar, entre otros. Señal 7. Cambios de humor repentinos. La demencia afecta también al manejo de las emociones. Esto puede aparecer al inicio de la enfermedad, como depresión. Cambios bruscos de humor, como irritabilidad, tristeza o ansiedad, entre otros. En estos casos es más común que los familiares y amigos noten el cambio antes que la persona afectada. Señal 8. Dificultad para complementar tareas o seguir instrucciones. Las personas con demencia pueden tener dificultad para hacer tareas cotidianas, comenzarlas o seguir instrucciones. Esto conlleva problemas con el pago de facturas y seguimiento de las finanzas personales. Dificultad para cocinar siguiendo una receta. Problemas para instaurar nuevas rutinas o incluso dificultad para completar las ya establecidas. Señal 9. Confusión. Debido a la pérdida de memoria, la persona con demencia puede experimentar confusión. Esto puede generarse al olvidar el día de la semana en que está, el lugar donde vive o perderse en el camino. Dificultad para asociar rostros con hombres, entre otros. Estos cambios asustan a cualquier persona que los experimente. Generan confusión y pueden hacer que las personas se vuelvan también nerviosas o irritables. Señal 10. Dificultad para seguir una historia. Así como puede perderse en el seguimiento de la trama de una película, la persona con demencia también puede tener problemas para seguir el hilo de una conversación. Esto genera dudas, incapacidad de responder adecuadamente o incluso mostrarse incoherente, pues se olvida el significado de algunas palabras. Señal 11. Alteración en el sentido de la orientación. Una persona con demencia puede mostrar cambios en su sentido de la orientación. Esto lleva a olvidar la ubicación de lugares o puntos de referencia habituales, su propia dirección e incluso pensar que se encuentra en otro lugar. Señal 12. Repetición. Una señal clásica de demencia es la repetición. Debido a la pérdida de memoria a corto plazo o mediano plazo, la persona puede entablar la misma conversación varias veces en un día, hacer las mismas preguntas que ya le fueron respondidas, repetir actividades que ya había realizado como bañarse o incluso coleccionar o almacenar objetos de forma obsesiva. Señal 13. Dificultad para adaptarse al cambio. Una persona con demencia llega a apegarse a sus rutinas y lugares por el miedo que genera perderse, olvidar rostros, lugares e incluso lo que fue hacer a una tienda. Por esto es habitual que las personas con demencia comiencen a preferir estar en casa, se aíslen, reúyan de compromisos sociales, evitan actividades nuevas y tengan problemas de adaptación. Cuando los cambios le son impuestos. Como en el caso de una mudanza o de una internación hospitalaria. Revisa tus oídos para prevenir la demencia. La pérdida o reducción de la capacidad auditiva se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar demencia en el futuro. Así lo ha confirmado un estudio de la Escuela de Salud Pública, Bloomberg de Johnson Hopkins. Según los investigadores, las personas con pérdida de audición que no utilizan audífonos tienen un riesgo más alto de desarrollar demencia. ¿Qué quién es si usan estos dispositivos? Aunque aún no está clara la relación entre la pérdida de la audición y de la demencia, los científicos señalan la importancia de un tratamiento adecuado y el uso de audífonos para disminuir el riesgo de demencia. En función a esto es importante consultar con un médico otorrino a fin de tener un buen control de la salud auditiva, así como iniciar un tratamiento oportuno en caso de detectarse reducción de la audición. La dieta mediterránea te puede ayudar a prevenir demencia. La dieta mediterránea es rica en antioxidantes que provienen de frutas y verduras, proteínas provenientes de carnes blancas y grasas buenas como el aceite de oliva. Este tipo de alimentación se considera saludable porque aporta nutrientes necesarios para el organismo, a la vez que evita el consumo de productos procesados, grasas trans, harinas refinadas y otros alimentos poco saludables. Algunos estudios han relacionado el seguimiento de una dieta mediterránea con la reducción en un 23% del riesgo de demencia. En parte, esta relación se debe a la carga de antioxidantes que favorecen la salud cerebral y el resto de los nutrientes que permiten una mejor salud general. Además, una de las características de la dieta mediterránea es su aporte de ácidos grasos omega-3, los cuales son esenciales para la salud cerebral. No es necesario consumir específicamente alimentos del Mediterráneo para practicar este estilo de alimentación. Basta conseguir una dieta rica en cereales integrales, frutas y verduras, pescados blancos como la caballa, productos lácteos y aceite de oliva. Igualmente, es necesario reducir el consumo de alimentos procesados, carnes rojas, azúcares, grasas saturadas y alcohol. ¿Qué ejercicios te ayudan a prevenir la demencia? El ejercicio físico ayuda a reducir el riesgo de desarrollar demencia, según revela un estudio publicado en el 2022 y desarrollado por investigadores de China, Suecia e Islandia. En el estudio, más de 500.000 personas sin demencia fueron reclutadas entre los años 2006 y 2010. Luego se les hizo un seguimiento hasta finales del 2019. Ninguno de los participantes tenía demencia. Al finalizar el seguimiento, se identificaron 5.158 casos de demencia. Los análisis de datos y las comparativas encontraron que el riesgo de demencia fue más bajo entre quienes realizaron ejercicio físico, labores domésticas y se relacionaron con amigos y familiares, siendo el ejercicio el de mayor impacto al reducir en un 35% el riesgo. El dato clave de este estudio es que los participantes que tuvieron un menor porcentaje de riesgo realizaron actividades deportivas vigorosas como correr, nadar, ciclismo, caminatas vigorosas y máquinas de entrenamiento cardio como la elíptica. Hacer ejercicios en forma de circuito alternando entrenamiento cardiovascular y de fuerza también arrojó resultados favorables. La falta de sueño se ha relacionado con un mayor riesgo de demencia. De hecho, las personas con demencia tienen mayor dificultad para dormir, aunque la relación aún no está clara para la comunidad médica. Se sabe que mejora el sueño. Dormir entre 7 a 8 horas y lograr una rutina saludable de sueño puede apoyar la prevención de la demencia. Dormir bien se ha relacionado de forma directa con la salud cerebral, la claridad mental, la cognición y el buen manejo de la memoria. Además, al dormir bien se regulan de forma natural muchos aspectos de la salud, como la producción de hormonas, el metabolismo y la presión sanguínea, factores que también inciden en la salud cerebral. Por el contrario, tener problemas de sueño como trastorno, sin somio o no dormir la cantidad de las horas necesarias se asocia con una menor función cerebral, falta de atención, fatiga, estrés y ansiedad, factores que perjudican la salud cerebral. En conclusión, buscar mejorar tus patrones de sueño, establecer un horario y una rutina que favorezca el sueño y consultar con un especialista del sueño en caso de trastornos. Son pasos a seguir en función de prevenir la demencia. Estas 7 hierbas te ayudan a prevenir la demencia. Número 1. Salvia. La salvia se ha estudiado como un posible protector de la salud cerebral y la prevención del Alzheimer, gracias a sus compuestos que actúan sobre la función neurológica y cognitiva. Incluir salvia en tus recetas puede ser de gran apoyo para la prevención de la demencia. Número 2. Cúrcuma. La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto antioxidante poderoso que reduce la oxidación celular y protege la salud neuronal. Igualmente, la curcumina reduce la inflamación cerebral y mejora la salud circulatoria, asegurando una mejor irrigación sanguínea hacia el cerebro. Número 3. Ginkgo biloba. Esta hierba milenaria se ha utilizado por mucho tiempo para el tratamiento de la demencia. Su función principal es favorecer el flujo de sangre hacia el cerebro, lo que mejora la oxigenación y la función cognitiva. Número 4. Ashwagandha. Algunos estudios han revelado que ashwagandha inhibe la formación de placa beta-amiloide en el cerebro. Esta placa está estrechamente relacionada con el Alzheimer. Número 5. Ginseng. El ginseng favorece la memoria y la salud cerebral. Su consumo se ha relacionado con la reducción de la pérdida de la memoria y la prevención de la demencia. Número 6. Centella asiática. Esta hierba ayuda a combatir el estrés oxidativo de las células cerebrales. También se ha utilizado para favorecer la claridad mental. Algunos estudios revelan que estas propiedades pueden apoyar la prevención de la demencia. Número 7. Melisa. La melisa ayuda a reducir la ansiedad y mejorar el sueño. También se ha relacionado con la preservación de la memoria y la función cognitiva. Cómo preparar el batido antidemencia de cúrcuma. Dado que la cúrcuma es una gran aliada de la salud cerebral, este batido te ayudará a prevenir la demencia por medio de su acción y de sus ingredientes acompañantes. Veamos cómo prepararlo. Ingredientes. Una taza de leche de coco o de cáñamo. Media taza de trozos de mango. Un plátano fresco. Una cucharada de aceite de coco. Media o una cucharadita de cúrcuma en polvo o fresca. Media cucharadita de canela. Media cucharadita de jengibre. Una pizca de sal marina. Miel al gusto. Un cuarto a un medio de cucharadita de pimienta negra. Preparación. En una licuadora introduce todos los ingredientes y licúa hasta obtener un batido espeso. Las frutas puedes agregarlas congeladas o frías para mejorar el gusto. Una vez integrados los ingredientes, sirve y disfruta. Si tienes alergia a la pimienta, puedes suprimirla. De lo contrario, no tengas miedo de su sabor. La pimienta aumenta la biodisponibilidad de la curcumina. Si lo prefieres, puedes sustituir unas frutas por otras para obtener más variedad. Solo asegúrate de que los ingredientes base permanezcan como la cúrcuma, la leche, el aceite de coco y la pimienta. Prevenir la demencia es una tarea diaria. Se inicia cuidando más la dieta y la salud general y se continúa prestando atención a la salud mental y cerebral. Esto incluye hacer actividades que estimulen la creatividad, el pensamiento y la cognición. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Las primeras señales de demencia que jamás debes ignorar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.